El pasado 26 de noviembre perdimos a Stephen Sondheim, era pues como la condición humana bastante inevitable, considerando que Sondheim tenía 91 años, pero precisamente bajo este mismo sentido natural, pues es irreparable. Sondheim es, y no es broma, la figura más importante dentro del mundo teatral de la segunda mitad del siglo pasado, y sus obras todavía perduran en el repertorio mundial. Es muy triste porque además, con Sondheim cerrando sus ojos, también se apaga el último estandarte creativo del proyecto que cambió las reglas del medio en una de las unificaciones creativas más envidiables que pocas veces han llegado a pasar de semejante forma. La concepción de lo que ahora conocemos como Amor Sin Barreras fue gracias a una plática de pareja entre Jerome Robbins y Montgomery Cliff, por allá de 1948. Una tarde los dos discutían sobre William Shakespeare y particularmente sobre las condiciones pasivas de Romeo como personaje en Romeo y Julieta. Cliff le preguntó a Robbins que qué podría hacerse para volver más vital el personaje y este le respondió que debido a la universalidad de Shakespeare y su trama, esto significaba que a menudo podía ser más comprensible si la historia clásica se viera bajo términos modernos, notando equivalencias de los capuletos y montescos en los conflictos de los judíos y católicos que tenían por el lado oeste de Manhattan. Ahora esto era una idea atrevida sobre todo para Romeo y Julieta, obra la que incluso ya había sido presentada en Estados Unidos antes de que fuese formalmente un país, como la primera adaptación teatral datada desde 1730 en las colonias que ahora son parte de Nueva York, es decir, que algo ya estaba dentro del ADN cultural de la zona con la historia y con el bardo en sí. Robbins no dejó el tema y es que Shakespeare ya había demostrado aparecer en el teatro moderno bajo representaciones fuera de las condiciones clásicas. Bésame Kate de Cole Porter era una adaptación de la fierecilla domada que no demeritaba el trabajo original, mismo caso con los chicos de Siracusa de Richard Rodgers y Lawrence Hart, basada en la comedia de errores. Para 1949 Robbins contactaría a dos de sus amigos, Arthur Lawrence y Leonard Bernstein y los tres trabajaron en una tarde de ideas para poder realizar un material bajo estas condicionantes, el cual incluso sería anunciado en un artículo del New York Times el 27 de enero de 1949. Esto fue prematuro, porque uno de los principales problemas que el trío encontraba era que East Side Story, título original de ese entonces, con su conflicto de judíos y católicos, pues ya no era atractivo, y es más, era sinónimo de farsas y parodias, y encima de eso ya existía una obra con el mismo tema. En 1922 la rosa irlandesa de Abby de Ann Nichols recibía pésimas críticas, pero una constante taquilla que la había vuelto en un éxito mediano. Y también estaba el asunto de que pues los tres eran genios, pero similares en carácter agresivo, y ante la falta de conciliación de ideas y muchas peleas, East Side Story sería dejado de lado hasta 1955, seis años después. Una encabezada de Los Ángeles Times del 22 de agosto de 1955 decía lo siguiente, San Bernardino, 21 de agosto, seis jóvenes encarcelados por la investigación del asesinato de Robert C. García, tras una trifulca callejera en una noche de baile de salón adolescente. Esto fue el factor determinante para Bernstein y Loren, para retomar la obra, esta vez adaptándose en la contemporánea de los 50's delincuente y problemática, de voces apagadas por la condición social inmigrante entre un flujo de la gran urbe. Esos seis años son importantes porque las notas constantes de violencia y delincuencia juvenil estaban en boca de una generación extremadamente opuesta a la anterior, una generación posguerra que además comenzaba a descubrir los efectos de la música popular como el jazz y el rock and roll. No solamente la música destacaba a los jóvenes y los alimentaba en este reflector de atención. Hollywood había demostrado que las películas como La Jungla de Pizarras y Rebeles en Causa del mismo año eran éxitos de taquilla y figuraciones de íconos pop instantáneos. Y por último comenzaban a descubrir que más allá de los conflictos por religión, pues estos estaban enteramente basados en la etnicidad. Y East Side Story en su segundo tratamiento por parte de Lorenz cambiaba el lugar hacia California, enfocado en las peleas de los latinos contra los anglos, pero decidirían regresar a Nueva York ahora enfocados en el fenómeno de migración de Puerto Rico hacia la isla y quienes tenían constantes problemas con los anteriores inmigrantes europeos ya establecidos en el lado oeste de Manhattan. Por eso se cambió a West Side Story. West Side Story se presentaba como una propuesta radical a todo lo que se había visto en el musical de Broadway hasta ese momento. Lejos quedaban los programas de un entretenimiento inocuo y ahora llegaba el musical que tomaba complejos asuntos que ocurrían a tan solo calles de los asistentes en un tono bastante serio, sin olvidar de vez en cuando sacar una sonrisa a la audiencia. Su casta era compuesta en su mayoría por actores que rondaban la misma edad que sus contrapartes teatrales que ponían un punto de competencia con la vieja escuela. Y hay que tomar en cuenta que esto se realizaba en la etapa más fructífera de los tres involucrados. Bernstein tenía el compromiso de los conciertos en Carnegie Hall, además de que terminaba de escribir su musical llamado Candid, Lauren se encontraba trabajando en el guion de Anastasia y Robbins coreografiaba otro gran éxito de Broadway, El Rey y Yo. Fue bajo estos influjos de trabajo que los tres decidirían agregar a otro eslabón para West Side Story, Stephen Sondheim, de apenas 24 años y además era un protegido en ese entonces de Hammerstein II, en ese entonces el otrora genio establecido dentro del musical norteamericano y quien era el encargado de acomodar las letras dentro de la música de Bernstein. Lo cual al principio Sondheim lo hizo de una forma un poco rebelde dada su experiencia de que lo dictaba como compositor y letrista, pero accedió de todas formas porque este sería su pase de entrada a las grandes ligas. Y así fue. El 26 de septiembre de 1957 West Side Story debutaba en el Winter Garden de Broadway con un público la mayoría del tiempo en completo silencio, más remarcado en la escena final cuando los bandos recogen el cuerpo de Tony con la música de Bernstein siguiendo el ambiente. Silencio puro que hacía pensar a los participantes de que esto era un fracaso, para de pronto recibir un estallido de vitoreos y aplausos que se juntaban con la gente pisoteando y rabiando con lágrimas en los ojos. Esto era radical. La crítica, por otra parte, trató de destrozar West Side Story con bandos defendiéndola como una cosa extraordinaria y sensacional frente a figuras como Howard Tuffman, quien decía que el trabajo de Bernstein era decepcionante y otros que remarcaban que carecía de canciones memorables. Imagino decirle eso, amor sin barras, que no tiene canciones memorables. Por desgracia, La Luna de Miel solo duraría tres meses. Es increíble pensarlo, pero West Side Story en su momento no fue tan bien recibida en la taquilla teatral. Peleando por la atención del público frente a Mi Bella Dama, que devoraba dinero por Dock King y que terminaría replegada en su totalidad por parte del hombre musical. Una obra trasladada en los años 20, mucho más sencilla y que al igual que Mi Bella Dama, formulaba una idea optimista y fueron de un concepto pues modernista. Por ello sería importante el siguiente paso de West Side Story para mantenerse en la posteridad. En julio de 1958 se anunciaba que la obra y sus derechos para adaptarla eran vendidos a Seven Arts por la cantidad de 350 mil dólares con el 10% de la taquilla adicional si ésta recuperaba su costo de producción, que para poner en contexto, pues es nada. Mi Bella Dama era vendida por 5 millones de dólares más ingresos de taquilla del 5% para Warner Brothers. La baja de ingresos por los derechos significaba una cosa. West Side Story, a pesar de su revolución de principios y modalidades dentro del teatro, era algo que los sujetos de trajes y constante humor a cigarro, que se hacen llamar productores, no le tenían mucho querer en una adaptación fílmica. Esto era tan escandaloso que francamente, pues ¿quién querría ver algo así en pantalla? A pesar de esto, Walter Meirich accedió y antes que nada propuso que la dirección del filme fuese relegada a dos personas. Esto por la condición de diva en extremo de Jerome Robbins. Se le quiere mucho, pero sí era una divota, el cual pues tampoco cambió bajo esta concepción. Jerome Robbins era un perfeccionista, pero el presupuesto de West Side Story en el cine era más contado a comparación de las facilidades teatrales y este perfeccionismo le dio como resultado solo entregar cuatro números musicales bajo su dirección. El prólogo, Cool, I Feel Pretty y América. Y posteriormente sería despedido. Y el trabajo que originalmente sería interpretado por dos directores, ahora caía en la mano de Teresa de parte de Robert Wise. Probablemente uno de los directores más infravalorados de Estados Unidos y particularmente uno de mis favoritos. Ese le entraba todo. Si bien es importante el golpe de influencia que West Side Story tuvo en el borde teatral, de ahora en adelante le voy a decir por su título en español, Amor sin barreras. El impulso y permeabilidad dentro de la condición popular universal se dio gracias a su adaptación cinematográfica, lo cual pues es fácil de entender dadas las facilidades que el cine tiene en comparación con el teatro. Y encima de esto me parece que la adaptación solventa algunos detalles de manera más efectivista, esto gracias a las participaciones extra de Bernstein, Sondheim y Ernest Lehmann, el guionista que la adaptó. Se acomodan los números musicales, hay una inyección de diálogos extra, Bernstein agrega más minutos al prólogo resultando en una bomba detonante de emoción que incluso el teatro terminaría adaptando de forma canónica y Sondheim arregla a América como parte de un dobleteo de ideas entre Anita y Bernardo que contraposicionan los ideales del país en donde viven y que por lo tanto vuelven más trágica la resolución de Anita frente a los Jets en donde es abusada. Quizás bajo términos literales no es visto como tal, pero la coreografía y movimientos intuyen pues este abuso sexual. Y es que esto sigue siendo muy innovador dentro de Amor sin barreras, se da la oportunidad de expresar temas que para las audiencias de ese entonces pues eran bastante raros, quizás además tratándose de la primera vez en la historia del cine norteamericano en donde dos figuras jóvenes tienen un encuentro sexual, no precisamente visceral pero si nos permite ver el acto poiscoito con ellos dormidos, además de muchos muertos y violencia. Pero sin duda alguna la formulación de la violencia como parte de un aspecto sistémico que consagra a los que son carentes de un flujo racial diferente del blanco pues está ahí y es algo que Wise incluso parece intuir tanto de forma respetuosa como portativa. El score de Bernstein ya parece expresar esta idea sobre los Jits, un grupo de pandilleros que tienen su tema musical de tritono, el que constantemente vemos expreso como el tema de peligro dentro del score. Pero esta diferencia de los demás temas, que además parten de la misma estructura musical de tres notitas, se vuelve diegético, como la señal de advertencia de Shranky Krokky, los cuales si nos fijamos con detenimiento tienden a ser mucho más agresivos contra los Sharks. Amor sin barreras no tiene pelos en la lengua y extiende esta defensa que incluso hasta nuestros tiempos es signo de que no han cambiado las cosas. Wise dirige con maestría su primer musical mismo que le daría experiencia para después arrasar la taquilla y premios con la novicia rebelde y aquí sabe integrar las coreografías de Robbins en los actos en donde no participó como abstracciones de violencia extrema, encima de cuidar a sus actores quienes a pesar de contar con voces fantasmas, es decir, pues no son las voces de Natalie Wood y de los más, pues están adecuados al rango interpretativo que las demás canciones le dictaminan y las voces sin sentirse fuera de lugar. También es cierto que Amor sin barreras, sobre todo con la llegada de las restauraciones que le acercan a su intención de estreno original, cada vez más bonita, también se puede hablar del elefante en el cuarto y es que todos los personajes puertorriqueños, muy a pesar de que algunos tienen sangre latina, están ataviados de un maquillaje cercano al blackface que a veces es bastante notorio. Digo, es un musical que habla sobre la importancia de las etnias dentro de Estados Unidos que cuentan sus propias historias y a pesar de esto es inequívoca señal de las percepciones raciales del país en torno a su cultura, que no consideraba que una persona que fuese latina no podía ser un bronceado de cobre porque los blancos son explosivos de Europa y América, la de arriba, su América. Natalie Wood es una María encantadora, también apoyada por el vestido blanco de cinta rojita, creación de Irene Sharaf, que te enamora de inmediato y que aprovecha mucho la figura de la actriz para darle una irrealidad fantasiosa de una hada cuando baila. Sí, de niño estaba enamorado de María. Richard Breimer como Tony es bastante trágico porque podemos intuir que quiere escapar de su entorno y trata de ofrecer un entendimiento de sus diferentes, lo cual termina acabando de una forma tan demodora que es imposible no sentirse afectado. Rita Moreno es un highlight y como previamente mencioné, la participación extensa de Sondheim la hace más trágica al encontrar la realidad que sufre ella por su cultura, pero también es muy graciosa y una bomba de sensualidad que a la hora del baile los jets no tienen nada que ofrecer en comparación. Y George Chakrin, como Bernardo, ofrece una elevación más compleja del personaje, quien arraigado en sus costumbres y en defensa de su hermana también vela por la preservación de su vida y cultura, de forma muy sobreprotectora y también como un líder fiel a sus pandilleros. El nivel de producción también es uno al que WISE deja que tenga voz e identidad propia genuinamente esplendorosa. La cámara de Daniel Elfav capturó a Morsion Barreras con nuevas tecnologías para ese entonces aprovechando el boom de la consagración de la imagen extensa en pantalla, veníamos hace dos años de Benhur, con un objetivo de 150 milímetros y el Panazón que cubría un alcance de 65. Esto le permite capturar cada detalle del baile presente con una efusividad y aprecio al detalle gracias a su encuadre y que a la hora de mostrar close ups los fondos pierden un valor estructural como dando a entender la pasión de dos figuras derritiendo al mundo con su devoción. Thomas Stanford también ayuda mucho en relación con la imagen gracias al montaje, el que resuelve sin lugar a dudas de forma rítmica con el score de Bernstein y quien también ofrece vistazos que solo el cine puede ofrecer de concepciones vagas dentro del teatro, como el encuentro de María y Tony que disuelve todo lo demás para pasar a un encuentro entre los dos lento y que la cámara no corta y que también pasa con el andar de Tony cuando comienza a cantar María que te pone los pelos de punto por la belleza. El diseño de producción de Boris Leven es también muy logrado, capturando un espacio realista y sucio de la ciudad, pero con elementos que sirven para que los actores expresen sus sentires a través del baile en estructura jamás sacada fuera de la concepción naturista de la urbe. Hay tubos y en ellos se mueven, hay basura y en ellos saltan en la basura. Amor sin barreras tuvo el éxito y público que merecía, volviéndose la película más taquillera de 1961 con 44.1 millones de dólares a nivel mundial, volviéndose además la película más taquillera de la historia hasta 1965, lo cual es bastante irónico porque United Artists, ya el estudio que había generado toda la producción y sus contratos que estipulaban pagos extra, pues terminaron dándole solo al estudio 2.5 millones de ingresos. Terminaría siendo historia además dentro de la consagración de Norteamérica por obtener 10 de las 11 nominaciones al premio Oscar, volviéndose el musical más galardonado del premio en su historia, con todo y un honorario para Robbins, pero por alguna razón no obtendría premio Ernest Leman, una tragedia en realidad, cuando él fue una figura clave que intuyó los cambios que eran necesarios para la obra. Esta es una de las joyas coronales del género musical de los 60s y dentro del cine en sí. Es un viaje enérgico y doloroso que no deja a nadie indiferente y que con el paso del tiempo, pues los dos mensajes terminan siendo latentes, tanto la universalidad del amor como también esta condición ajena de cuando llegas a un país y todos te ven con odio por tu color de piel. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. La partida de Steven Sondheim es una bastante fuerte para el medio cultural y la verdad sí es una que me duele en un gran sentido porque crecí viendo Amor sin Barreras y también es algo muy notorio la capacidad que tiene de entender la obra de Shakespeare y adaptarla en la letra, que la letra es de manera hermosa. Me parece sorprendente como todo este cúmulo de ideas, incluso ya en el cine a la hora de interpretar a María, logran hacer la mayor expresión de cuando te enamoras por primera vez y creo que nadie más ha capturado este sentir. Pues sí, sí es muy triste, pero pues así somos nosotros los humanos. Un día cerramos los ojos y dejamos un legado para los demás. ¡Nos vemos!